Chino, qué lindo esto de colaborar, ¿eh? Sí, 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 por suerte salió lindo. Agradecer a la gente que vino, sobre todo. Que al final de cuentas nosotros venimos y pateamos una pelota, pero la gente que viene, digamos, que paga la entrada, es la que ayuda, así que bueno, gracias a ellos por venir. Y bueno, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible dentro de lo que se podía. Siempre tratando de colaborar con instituciones, pero también divirtiéndose. Sí, sí, sí. Tenemos un grupo ya, un grupo grande, de ex jugadores, de mayoría, que bueno, cuando nos convocan y cuando dentro de las posibilidades de muchos, cuando podemos, todos venimos. Hoy faltó alguno porque tenía compromisos, pero bueno, venimos la mayor cantidad posible. Y de nuevo, la gente creo que es la que viene y apoya estas iniciativas, así que gracias a ellos.